de la variante del coronavirus, le damos ahora sí la bienvenida a nuestro próximo entrevistado que es el doctor Miguel Díaz, que es infectólogo, director del Rauson y además el coordinador del equipo de asesores del gobierno provincial. Así que doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acabamos de hablar con su colega el doctor Hugo Pizzi acerca de las variantes que aparecieron en el país. Queríamos preguntarle ahora a usted, ¿en qué situación estamos en Córdoba? En donde, si bien la curva de contagios se ha amesetado, igualmente es alta y preocupante. Cuéntenos por favor qué ve al respecto para nuestra provincia. Bueno, en realidad es que dicen ustedes, si bien en las últimas semanas se ha producido una desaceleración del crecimiento del número de casos, mantenemos una meseta alta de casos con una presión importante sobre el sistema de salud. Y esto hace que, digamos, presuponer que todavía este aumento del número de casos, este pico, de brote, digamos, ni tampoco podemos hablar de que haya pasado la segunda ola, ¿no? Tenemos que ver muy de cerca y muy día a día las cifras y la producción de nuevos casos a fin de determinar qué pasa. Como dijimos el año pasado, vamos a hablar de qué pasó el pico de esta segunda ola cuando ya lo veamos desde atrás, ¿no? Es decir, no podemos inferir en este momento cuándo va a ser el pico, cuándo va a terminar esto. Doctor, el Hospital Rawson es uno de los centros de referencia para nuestra provincia, para el país, claro. Cuando vemos los datos del Ministerio de Salud, que habla de un 40%, por ejemplo, de ocupación de camas. ¿En qué estado está el Hospital Rawson al respecto? A ver, doctor, a ver si podemos resalecer el contacto. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de ocupación de camas, se habla de ocupación COVID sin considerar el resto de la patología, ¿no? A ver si lo podemos retomar al doctor Miguel. Y está explicando justamente esta cuestión, ¿no? Sí, porque hay delay. Por eso, cuando nosotros hablamos, él se detiene porque escucha con 10 segundos de diferencia lo que estamos diciendo nosotros. Lo escuchamos, doctor, y esperamos. A ver. Bien. Bueno, ¿ustedes me escuchan ahora? Sí. Bien. Decía que en el hospital tenemos un porcentaje alto de ocupación porque este hospital siguió siendo la referencia en la atención COVID en Córdoba capital. Por lo tanto, en ningún momento se dejó de asistir pacientes ni internar pacientes acá en el hospital. Entonces, la cifra que tiene el hospital en este momento, que es entre el 85 y el 90% de ocupación, no es la real del resto del sistema. Y por otra parte, cuando uno analiza las cifras que se publican, tiene que ver con la ocupación de camas COVID y no con el total de camas. Por eso es que, por ahí, llama la atención de que algunos centros de salud tienen ocupación casi completa y las cifras nos muestran la ocupación camas COVID. Doctor, ayer salía un titular en uno de nuestros diarios, en el matutino, sobre las cifras que está teniendo Córdoba en cuanto a los contagios, el mapa en el que todavía estamos complicados epidemiológicamente. Y qué relación hay de la preocupación de las cifras que está atravesando Córdoba con las medidas de restricción impuestas y esta diferencia, ¿no? Hay esta tensión que se ha puesto en juego. Cuéntenos usted, a lo mejor, desde el comité de expertos, cómo se sostiene la presencialidad, se sostiene la actividad productiva y se cuidan las fuentes de trabajo fundamentalmente. Se busca contener todo, pero no se puede dar pelea a esta cantidad de contagios que se mantiene alta, como usted describe. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la verdad que hay muchas variables acá que hay que tener en cuenta. No es tan fácil implementar sistemas de control en una realidad tan distinta a la que tenemos con respecto a otros países desarrollados, ¿no? Acá uno tiene que tener en cuenta el impacto social y económico que ha producido la pandemia, que se mide en todo el mundo, pero es más fuerte en los países subdesarrollados, con economías muy resentidas, donde necesariamente la actividad productiva debe seguir y la gente tiene que trabajar para subsistir, ¿no? Tampoco estamos en condiciones desde el punto de vista social y económico de realizar una cuarentena como la que se hizo el año pasado, que tuvo un fin determinado, que fue preparar fundamentalmente el sistema sanitario. Entonces, yo creo que estas medidas hay que analizarlas permanentemente, hay que analizar el número de producción de casos, cómo está el sistema sanitario y en base a eso tomar las medidas restrictivas que correspondan. Con respecto a la presidencialidad de clases, que es lo que se viene mencionando en este momento, permanentemente se está analizando esto y entiendo que desde el gobierno provincial, junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, están trabajando conjuntamente y analizando día a día esta problemática y si hiciera falta alguna otra profundización de medidas, se van a tomar. Doctora, le quería preguntar yo por dos tratamientos, que al menos habían sido experimentales, uno tenía que ver con la utilización del plasma convalesciente, que el año pasado había muchas campañas al respecto y este año no lo hemos notado tanto. Es así, se sigue utilizando y al mismo tiempo, ¿qué pasa con el suero de equino? Que también sigue habiendo como noticias en relación a la posible utilización del suero de equino para tratar a personas con coronavirus. Bien, esto es lo que se denomina inmunoterapia, junto con suero de equino y plasma convalesciente, próximamente seguramente vamos a tener la disponibilidad de gamma globulina enriquecida, producida por el Laboratorio de Bolivar de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, repito, junto con suero de equino y plasma convalesciente, se denomina inmunoterapia. La inmunoterapia está aceptada usarla con algunos trabajos que autorizan su utilización en forma temprana antes que el paciente pase a lo que se denomina fase inflamatoria de la enfermedad, es decir, evitar que el paciente pase a la fase inflamatoria en la fase viral, donde uno con la neutralización viral, que es el fundamento de utilización de este tipo de tratamientos, tendría algún efecto, es decir, neutralizar el virus para evitar que produzca la fase inflamatoria. Se está utilizando, lo que sucede es que poca gente está donando pocos convalescientes o que han tenido la enfermedad, están donando plasma, a medida que va pasando el tiempo en esa convalescencia, la cantidad de anticuerpos en la persona disminuye, por lo tanto, tiene que ver con esto, con la capacidad de donar, con la capacidad de generar anticuerpos de las personas. Y sí, suero equino es como se está reemplazando la terapia con plasma, con suero equino, que está dando, por lo menos por ahora, no tenemos resultados nosotros, resultados valga la redundancia, alentados. Finalmente, doctor, y ya para liberarlo, agradeciéndole la entrevista, se sabe desde el Comité Asesor del Gobierno de la Provincia de Córdoba cuándo va a venir la carta hospitalaria a la ciudad de Río Cuarto, y si eso va a ser así en los próximos días. No, bueno, la coordinación que ejercemos nosotros es el Comité Asesor del Ministerio de Salud, no del Gobierno de la Provincia, del Ministerio de Salud. Entonces, entiendo que se está trabajando en eso, es más, la misma gente que nos instala las carpas acá en el hospital es la que está instalando las carpas en Río Cuarto, así que entiendo que están en eso y están trabajando en eso y que ya estaban adelantadas las instrumentaciones de las carpas. No, gestiones no, la gestión de decisión, sino que la instrumentación, la colocación de las carpas. Ajá, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, doctor Miguel Díaz. Es más, disculpe, perdón, la subdirectora del Hospital San Antonio de Paz estuvo hace una semana atrás viendo las carpas nuestras, así que eso va a ser muy adelantado. Excelente noticia, la doctora Valeria Danis. Muchísimas gracias, que tenga buen día, Miguel Díaz. Gracias. Y bueno, gracias. Bueno, el doctor médico infectólogo, miembro de este comité de asesor del Ministerio de Salud de la provincia del Gobierno de Córdoba. Y director de la parte del Hospital Rawson, que como decimos, el centro de referencia para la provincia de Córdoba al menos. Como decimos, la doctora Alanis estuvo hace unos días ayer con ellos, viendo esta carpa prehospitalaria, que supuestamente va a estar en el predio bien al lado del Hospital San Antonio de Paz, para atender a personas con COVID y poder liberar y agilizar el resto de la atención médica de la ciudad. Las gestiones ya comenzaron y estaban avanzadas, lo decía el doctor Miguel Díaz. Lo que está ocurriendo ahora es la instrumentación, la factibilidad, montar realmente la carpa. Ya nos vamos a asomar con el móvil. Seguramente vamos a estar allí. Ahora haces una pausa, Paula, y ya volvemos con más. ¡Gracias!